¡Gracias! Manténnos al tanto. Creo que servirá. Marshall, ya estoy lista. Estoy a punto de iniciar el reconocimiento. Somos todo oídos. Veo su puesto, Sam. Parece cargado. ¿Estás pensando en ir a ponerle unas cargas? Quizá. O podría sabotear las ojivas que no están cargadas y hacer que las cambien. Si consigues que alguien lo haga, estupendo. Es una posibilidad. Un helicóptero de ataque ha aterrizado en un recinto vallado. Podría ponerle una carga. Si consigues acercarte. Están a punto de repostarlo. Sabotearé el suministro de combustible. Quizá puedas añadirle un poco de agua. Hay un puesto de seguridad. Puedo probar a camelarme al guardia. ¿Alguna otra opción? Probablemente. Parece que están a punto de cargar mercancía. Podría aprovecharlo. Adelante. Tienen una parabólica muy impresionante. Sí. Habrá que hacer algo al respecto. Podrías poner una carga en la antena. O cargarme la fuente de alimentación. Estará conectada a un generador. ¿Alguna otra opción? Hay alguien tras una ventanilla de seguridad. Podría ir a charlar un rato. En cuanto neutralices las tres, problema resuelto. Y, Seth, atención a la raíz. Está en algún lugar de la fuente. Solo tengo que obrar mi magia con esta cerradura. Buenas Buenos días De buenos nada Qué ganas de salir de aquí Creí que era una misión de tres días No de una semana Me la suda Bajo cero es bajo cero Hola, necesito cargar algo en el helicóptero Es urgente Claro, ¿tienes una autorización? Parece el emblema de la legión extranjera francesa Una especie de autorización es con la misma firma Capitán Betzer Parece alguien con autoridad Qué monada Tiene ahí una foto de sus dos hijas Mientras manipula armas biológicas ¿Tienes un formulario o qué? ¿De la Segunda Guerra Mundial? ¿El ejército francés? No soy tan viejo Ni francés Y tanto Les debo mucho Pero después de cinco años Lo dejé Sin acritud Tengo dos hijas No hablemos de mi vida personal Vuelve con el formulario Soy yo de nuevo Ah, ¿conseguiste la autorización? No jodas No jodas El problema es que hoy El soldado por culero Está siguiendo el reglamento a rajatabla No nos dejará cargar Sin autorización de Betzer Formulario de autorización Podría colocar esto en una de las defensas Hay un ordenador cerca del helicuerto Sin nadie cerca Gracias, bueno Hagamos que lo paguen caro ¿Estás ahí? Estoy aquí ¿Cuál es tu estado? Todo tranquilo Oído He encontrado algo llamado código IFF del helicóptero El identificador amigo-enemigo Así los sistemas de defensa saben cuándo deben dejar pasar una aeronave y cuándo no Usa este código en el puesto, Sam, para que dispare sus propios misiles contra ellos Agua Sería peligrosa si se llegase a mezclar con el combustible del helicóptero Tú no deberías estar aquí Me han visto Calma la situación si puedes Vaya, 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 carne fresa No es nada personal Por aquí pasa mucha gente Acaban de llegar No veo motivo para tanta prisa Parece que el origen de ese envío de ojivas fue Bielorrusia Una orden de trabajo para poner nuevos chips de guía en las ojivas Modelo GCX-78 Se supone que las nuevas ojivas no se instalarán hasta mañana Quizá pueda acelerar el proceso ¿Y tú qué es lo que sabes sobre estas ojivas? Es la primera vez que te veo por aquí Ya, pero esas cosas aún no están listas Bueno, ya que lo sabes todo ¿Cuál es la mejora? Ya, mira, me da igual cuánto lleves aquí Porque no parece que tengas ni idea de lo que está pasando Un poquito Estada lenta Ya, mira, me da igual De poco les servirá el radar sin energía Explosivos puestos en la caja de alimentación del radar No nos verán venir A por el helicóptero y el puesto, Sam Lo que prefieras primero Sí, el material está descargado En el otro contero ¿Quién anda ahí? ¿Te he oído? Alto ¿Has encontrado algo? No nos verá ¿Quién anda también? No, Fíjate No, Fíjate No Vamos ¡Suscríbete! ¿Adpi No debería dejar el cuerpo a la vista. 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 ¿Estás ahí? ¿Alguna novedad? Todo despejado. Entendido. Estad alerta. Acá habrá un ritmo. Pero hay un ritmo que conoce en es hilos. Acá hay un ritmo. Acá hay un ritmo que solo empezó. Chloro. Sentía. No voy a mirar de mi ابx aquel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Me estoy volviendo loco? Gracias por ver el video. Gracias. ¿Tienes visual? ¿Tienes visual? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Y si pongo C4 en el helicóptero? Es directo y eficaz. Marshall, voy a hacer que el helicóptero explote. Vale, me gusta. Ahora, a por el puesto, Sam. Me han descubierto. Me han descubierto. No. 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 He colocado cargas en el puesto sábado. Muy bien. Ya están todos los objetivos. No hay ni rastro del arma. Tiene que haber un puesto de seguridad. Puedes usar el sistema de vigilancia de dentro para dar con el arma. Y luego vamos a tiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha ido. 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 Se ha ido.